Bien, entonces ¿qué cosa es esto? Es un frecuentado, se llama, es un reduplicado, ¿de qué raíz? Teo, esa raíz Teo da origen en este caso a radical Te Teo, que quiere decir el plural de esto. No se lo quiero traducir para no quemarme, pero aquí literalmente lo que dice es su mamá de... De los dioses, es como se traduce ordinariamente, si quieren decir de las energías, pero ahí lo que dice es su mamá de los dioses. Frecuentado, dice que está. Frecuentado, cuando frecuentas pluralizas en el caso de nombres propios, de los relativos a personas, o dioses, o personificaciones de poder natural. Frecuentado es su forma de hacer el plural. Si son objetos comunes, el plural se hace de otra manera. Más bien, si son personas genéricas, no nombres específicos. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de este Teo. Fíjense, esa raíz Teo es compleja, porque en realidad en Nahuá hay dos raíces para decir energía, y no Sotero. ¿Hay quien recuerda cómo se dice energía en la bota? Una de estas raíces, creyó, está muy interesante, pero bueno, vamos a hablar de este Teo. Tonal, li, esa raíz tonal, ese radical tonal, significa energía. Energía, energía en el sentido de luz, calor, pero también sugestión, hipnosis, es un nombre que se usa para hablar de magos o brujos. Emanación en el sentido de poder de sugestión o poder sobre otro, ese tipo de energía. Tenemos otro nombre para la energía, digamos, la energía natural, la energía de una piedra que cae, de algo que choca contra él, que es Chicago. Chicago, literalmente significa poder, y es otro nombre de la energía, el poder, los poderes, si quieres. Pero los poderes aplicados a objetos, no a seres humanos. Tonal sí ya se aplica a seres humanos. Esa palabra, ¿cómo la compones? Chicago es una palabra, bueno, tiene un sufijo verbal, pero no hemos estudiado los verbos todavía, por eso no quiero. Sufijo verbal, chica, que es sin poder, el radical, chica, que es sin poder. Ahora, tonal, li, se compone de sufijo nominal, si ya lo conoces, sufijo sustantivo, li, más la raíz tonal, que quiere decir energía, pero aplicado ya a entidades personalizadas. Por ejemplo, el sol, aunque no sea una persona, pero sí está personificado. Así que hay dos términos para decir energía, teo significa algo más, algo mucho más específico. Como sagrado. Sagrado sin duda. Teo se aplicaba a cosas sagradas, no a una cosa cualquiera. Hasta el tonal se puede aplicar a algo profano, pero teo no. Dijo la otra vez que era especial también. Especial, pero verdaderamente sagrado para bien y para mal, no solo para bien. Ahí estaba mezclado todo. Pero, por ejemplo, la expresión copalteo. ¿Qué cosa es? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez hablamos del copalteo? ¿Qué cosa es copal? Es el incienso. Copal y la resina. Copal y resina. Copal y resina. Bueno, copalteo es el nombre que se le daba a unas estatuillas que se hacían de resina, muy bonitas, muy bien hechas, que se llevaban como ofrenda a los templos para incensar. No se echaba simplemente un terrón de copal, sino era una estatuita que se compraba en la entrada del templo y con eso se mantenía el templo, obviamente. Bueno, si no, como, entonces la persona pagaba y en ese pago consistía su ofrenda realmente, no en el humo del incienso, solo de menos. Bueno, ¿cómo puedes traducir copalteo? Ahí no se trata de energía, se trata de un objeto concreto. Y así, esa raíz teora aparece vinculada a muchos objetos concretos, significando de carácter sagrado, pero no necesariamente energético. Por eso al traducir hay que tener cuidado. ¿Se le daría como divino humo o divina? Divina resina no, porque ahí lo divino no es la resina, sino la totalidad de lo humo. ¿Es una esencia? Esencia de resina tampoco es trementina, no es el caso. Por eso. ¿Ven? Luego, al traducir, siempre hay que hacerle cierta fuerza al concepto. No hay traducciones mecánicas y menos de conceptos tan complejos. Por lo tanto, cuando se dice, Teo, energía, espérate, es una traducción demasiado simple, mecánica, y le está aplicando un concepto que en nuestra cultura no es divino. Pero Teo sí era divino. Y nunca fue aplicado fuera del contexto divino. Entonces, si falta un término apropiado en español, no hay que agarrar el primero. A veces es preferible, como me dijo alguien por teléfono una vez, pues usa el término en agua directamente. Si no hay un equivalente, se usa el término en agua. Es a veces preferible. ¿El divino apropiado? El divino funciona porque da la casualidad que Teo, si bien se componea como sustantivo, nunca se usó como sustantivo, solo como calificativo. No va a encontrar en el panteón anahuaca una deidad llamada Teo. Eso no existe en el panteón anahuaca. Lo cual también llama la atención un cronista que lo dijo. Escribió así. A mí me ha sorprendido ver que estas gentes, con esa proliferación de dioses y ese fanatismo, por lo sagrado que te... No tienes una palabra para decir Dios. Eso también le llamó la atención. Él viene con una imagen en que la palabra principal es Dios, es todo lo demás derivado. Y resulta que esa palabra faltaba. Entonces empezó a especular, es que puede concebir lo divino o que no puede concebir. Fíjense cómo se va torciendo él. En lugar de juiciarse a sí mismo y decir, bueno, ¿de dónde sale esa palabra? Por eso es que ahora, al traducir hay que tener cuidado para no ser literalista. Oye, ¿alguna cuestión que tenga? A ver. Términos por ahí. Quiero decirles muy brevemente que el siguiente orden de... El nivel de los términos es el refinamiento. El refinamiento se da para eufonía y desabituación. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando dices... ¿Cómo se dice nuestra madre? Tonal, 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 nuestra madre. Pero si te estás refiriendo específicamente a cuatlicue, ya no simplemente a la progenitora física. ¿Cómo dices? Tonal, sí. Claro que también puedes usar el sim para la progenitora física por simple respeto. Ese es el nivel de elevación de la lengua. Así que la lengua no solo decía las cosas, sino que si era necesario, las elevamos. Nosotros lo hacemos de alguna manera en español. Ya les mencioné. ¿Sí? Es con S, ¿verdad? Porque vemos que la Z es como españolizado. Se pronuncia S. Si quieres lo escribo con Z o con lo que a ti te den a ver. Se pronuncia S. A mí me da igual. Yo lo puedo escribir. Puedo hasta meterle un carácter extraño a eso. Pero pronuncia S. Lo cual sugiere una pregunta. ¿Por qué se escribe con Z? Porque los españoles están haciendo... Por capricho. Por capricho. Se genera ruido en la pronunciación por capricho. La Z no se pronuncia en la boca. ¿Ok? Así que, el cuarto nivel de la lengua es su elevación. Y ya que mencionaste el tema, quiero platicarle muy brevemente de los sonidos. Vamos a repetir eso. En agua tiene cuatro sonidos fricativos. Que es cuando una parte de la boca toca con otra. Así explosivamente. ¿Qué es el pronóstico? ¿Qué? ¿Cuántos sonidos fricativos? 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 Que son K, P, T y TN. Si pronuncian esos sonidos van a ver que siempre hay una parte de la boca tocando otra. ¿Bien? Tienen además cuatro sonidos aspirados. ¿Qué son? La U. ¿La U es aspirada? ¿Con el apóstrofe blanco? No. ¿El apóstrofe? El apóstrofe no. Fíjate que no. El apóstrofe es especial. Se sale de estas clasificaciones. No es propiamente un aspirado. De hecho, ni siquiera deriva de un aspirado, deriva de un fricativo. El apóstrofe deriva de una casa. Por eso es tan difícil. Porque cuando se pone mecánicamente una mota para el aspirado. Pero hay algo más porque se está ocurriendo realmente la glótis. Mientras que cuando dice HA, no hay ninguna ruptura de la glótis. Pero si dice HA. Esa. Por eso no vas a encontrar nunca en agua una sílaba que empiece por la mota. Esto no lo vas a encontrar en agua. Jamás. Solo vas al final. ¿Por qué? Delante no podrías hacer esa oclusión. Pero detrás sí. Ahora bien. Las piladas. Las condonantes. S. TS. En orden de parecido. SH y CH. Bien. TS funciona casi como S. Pero un poquito más sordas. ¿Ves? Estas son las piladas. Tenemos líquidas. Tres. ¿Cuáles son? Las líquidas recuerden que se pueden sostener. ¿Por qué se llama líquidas? LÍQUIDAS. 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 Y LÍQUIDAS. ¿Cuáles son las circunstancias? No. O A. Ahí está sosteniendo la vocal. No la consonante. Consonantes que pueden sostener. LÍQUIDAS. No. No. Ya. Y no está sosteniendo la consonante. Y ya. No. Así no. Eso no existe en la lengua. L. L. Las tres líquidas son N, M, L. En el orden que se usa. Tres. Bueno. Sí. Tres líquidas. N, M, L. Y por supuesto. Si ustedes quieren. Incluso hay una cuarta líquida. Que es L. ¿Ok? La L se sostiene también. Y por otro lado tenemos. Dos semiconsonantes. ¿Qué son? La U. La W. Doble U y Y. ¿Bien? Y cinco vocales. Que son. A, E, I, O y U. Siempre con un saltillo. No existe U sola en la lengua. Con esto ya tienen todos los sonidos del agua. Bueno. Si quieres. Tenemos un caso especial que es. El saltillo. Lo escribí al revés. El saltillo. Es un caso muy particular. Tenerlo en cuenta porque implica significado. No que el U no existe. No existe donde. El digo en la lengua, ¿no? No existe. Como el sílabo. Como te diré. Nunca existe combinación de consonante más U y termina la sílaba. Siempre tiene que haber una vocal después. Como por ejemplo. O se vuelve semiconsonante. Como por ejemplo. Ua. Pero no puedes hablar de U. Se exceptúan dos sílabas. La sílaba U. Y la sílaba U. Estas son las dos. Las únicas dos excepciones. En que tenemos una sílaba que combina directamente consonante más U y ya después no hay nada. ¿Bien? ¿Quién me pone un ejemplo de U? Tetecu. Tetecu. Mira, ¿qué quiere decir? Tetecu. Bien. El de tecutle es el frecuentado. El de tecutle quiere decir los señores. Y es el nombre que le dan específicamente a lo que hoy son los senadores. Es decir, al consejo de gobierno. Se llaman los Tetecu. En este caso sí tenemos un U al final, pero son excepciones. Y U también, como por ejemplo el Yuski. ¿Qué quiere decir Yuski? Yuski. No, Yuski. Yuski. Acuérdense que U al final siempre lleva saltillo. Yuski quiere decir como. Así como. Como. Es un demostrativo. Esos son los dos únicos casos. Si quieren vamos a. Se los voy a escribir de otra manera para que lo vean más claro. ¿Cuál es el inventario de sílabas de la lengua en agua? Vamos a hacer entonces una pequeña tablita. Y aquí tenemos.